Saludarte y escucharte, Atahualpa, cuéntanos qué ha sucedido en las últimas semanas en la isla. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, Atahualpa. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ha pasado todas estas últimas semanas, desde la última vez que hablamos? Y que, pues, nos decías relativamente se había controlado algunos casos, seguían trabajando en la vacuna. Cuéntanos qué ha pasado. Pues, bueno, sí, siguen trabajando en la vacuna. Todavía no tenemos nada nuevo sobre la vacuna. Empezarán el año que viene, ya va a producirse. Y, bueno, la ciudad de La Habana ya por fin se ha abierto. Por fin hemos entrado de nuevo en la fase 3. Y, bueno, ya están todos los negocios y los restaurantes abiertos y ya nos han quitado un poco el confinamiento que teníamos. Claro. Atahualpa, ¿qué ha pasado con el turismo? ¿Están regresando los turistas o hasta ahora solamente se han reabierto las actividades, digamos, para los habitantes de Cuba, para los locales? Pues, bueno, en principio el turismo está empezando a reorganizarse. Parece que han abierto los vuelos en algunas localidades turísticas y en La Habana de momento está cerrado. Y en las próximas semanas se volverá a reanudar ya el turismo, bueno, en algunos hoteles y polos turísticos. Y poco a poco, pues, esperamos que en los próximos meses vuelvan los turistas a La Habana cuando la situación mejore. Claro. ¿Cómo van con casos de contagios y muertes, lamentablemente, a Atahualpa? Pues, bueno, hemos pasado ya los 6.000 contagios en total, lo cual es un dato relativamente bueno, tanto para la región como para nivel mundial. La verdad es que nunca hemos pasado en Cuba de unas decenas de casos al día. Hoy, por ejemplo, han sido 17 muestras positivas en todo el país. La Habana era antes el epicentro de la pandemia en el país, pero, bueno, ahora parece que se reparten un poco más. Hay otras dos provincias que siguen registrando casos. Y, bueno, en La Habana, en los últimos días en general, hemos tenido menos de 10 casos diarios. Menos de 10 casos, lo cual, comparado con el resto de los países de América Latina, digamos, quizás salvo Uruguay, que, bueno, por el número de población, que es mucho más pequeña, pues, ustedes, o al menos el país, siguen manteniendo cifras bastante controlables a Atahualpa. Sí, la verdad es que está bastante bajo control la pandemia. Vamos a ver ahora, porque ha habido medidas muy, muy estrictas, especialmente en La Habana, en las pasadas semanas. Y ahora, desde hace 10 días, pues, se ha abierto la ciudad y, bueno, está regresando a la actividad económica normal. Así que queda ver cómo esa apertura impacta en el número de casos diarios a partir de esta semana o la que viene, que pasarán ya 15 días desde esta apertura. Sin duda alguna será algo interesante de observar, como bien dices, en los próximos días. Atahualpa, como siempre, un gusto saludarte, escucharte, y seguimos en contacto contigo. Muchas gracias a ustedes. Es Atahualpa Merisi, nuestro compañero corresponsal de la Agencia EFE en Cuba, y también colaborador de este espacio cuba. Gracias, doctora.